¿Qué tan difícil es? Muy buena pregunta. Yo creo que todo camino tiene obstáculos y retos. Lo importante es saber dónde pisar y no importa la hora que llegues, lo importante es llegar y nunca rendirse. Que si tengo miedo que doña Tomasa vuelva a tratarnos como anteriormente lo hizo, pues sí. Sí tengo muchísimo miedo de que ella vuelva a tener su actitud anterior, que nos vuelva a tratar mal, pero yo le ruego a Dios porque ella esté bien. Ha sido muy difícil tener que ganarme su confianza para que ella me pueda platicar todo lo que tuvo que sufrir a lo largo de su vida. Yo me siento muy muy feliz de haberlos conocido y de haber compartido tantos momentos felices con ellos. Tantas ocurrencias de Don Santos, tantas cosas de doña Tomasa que ha vivido también con Don Santos. Me da muchísima felicidad y de verdad agradezco a Dios por todos estos momentos. Si ustedes supieran lo dificultoso que fue llevar a cabo este proyecto, el tener que llegar a su casa, incluso a veces caminando con lluvia, las caídas, las veces que nos atascamos en la camioneta, las veces que los trabajadores también tuvieron que enlodarse, pues yo siento que valió la pena todo este esfuerzo que nosotros hicimos para que Doña Tomasa y Don Santos estuvieran a gusto ahora en su casa, viviendo de una mejor manera, más cómoda, como ellos merecen. También fue muy complicado llegar y que Don Santos no nos conociera o que nos preguntara si nos conocía o que de dónde los conocemos porque él nos acordaba. Fue también un reto para nosotros tener que convivir con él y que estarle repitiendo constantemente las cosas de que la casa era de él y que nadie le iba a quitar su terreno porque él estaba tan convencido de que nosotros nos íbamos a quedar con su terreno. Creo que al final también Doña Tomasa le trataba de explicar que la casa se la estábamos construyendo para ellos, pero pues a Don Santos se le olvidan muy, muy fácil las cosas. Al final de cuentas valió la pena todo el tiempo invertido en ellos porque van a poder disfrutar de una vida mejor. Pues es así público conocedor como se vivió la inauguración de la casa de Doña Tomasa y Don Santos. Me despido no sin antes agradecerle a Isabel Quiteno, Cecilia Salazar, Vicky de Hermosillo, Elia Rodríguez, Gaby Arce, María Gladys Pérez, Ruth Michelle y Fernando Bernal, Oscar Martínez y a Martina, quienes con un granito de arena se unieron a la causa de ayudar. Doña Tomasa debe de estar feliz al estrenar su casa. Don Santos poco a poco se irá acostumbrando a su nueva cama. Doña Tomasa ahora podrá elegir si cocinar en su nuevo fogón o en la estufa nueva para estrenar sus trastes sirviéndolos en su flamante comedor. Desde su ventana por las mañanas entrará la luz del sol, iluminando sus vidas y principalmente su corazón. Doña Tomasa. Doña Tomasa. Doña Tomasa. Doña Tomasa. ¡Gracias!